Vamos a anunciar, definitivamente vamos a anular la cena de manos unidas. Seguramente era lo que menos imaginábamos en el grupo que se iba a dar esta noticia, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en general, pues claro, se nos hace muy difícil poder celebrar esta cena. Una cena que es en un salón cerrado donde las personas no es como al aire libre, pero entre otras cosas es que aunque fuese al aire libre todos los actos se están anulando porque las circunstancias son muy complicadas. Nosotros desde manos unidas, yo principalmente, pues no pensaba que esto iba a llegar donde ha llegado. En el momento que se anuló aquella semana la cena, pensaba que iba a ser cosa de dos o tres meses y se iba a celebrar. Hoy, dadas las circunstancias, vemos que ni son dos o tres meses ni medio año tampoco. Ojalá, ojalá llegase octubre y la cosa hubiese desaparecido. Lo retomaríamos enseguida, pero las circunstancias no son nada halagüeñas y las personas que vamos a esta cena somos personas mayores, personas de riesgo y lo vemos un poco complicado. Con lo cual, definitivamente, hemos decidido anular la cena. Nosotras tenemos muchas entradas vendidas y mucha gente que nos ha comprado las localidades. Desde manos unidas deciros que la persona que quiera el importe de su entrada está en su derecho y a la persona que le ha comprado la entrada, la localidad, le da la entrada y la persona le devuelve el dinero. Pero no hay ningún problema, ninguno. Vosotros siempre nos habéis apoyado. Nos hemos sentido un grupo privilegiado. Habéis tenido empatía con el que sufre, con el que pasa hambre, con el que las dificultades son tremendas. Y entonces, siempre, siempre nos habéis apoyado. En este momento también, pero las circunstancias son así. Hemos puesto una fecha para último de julio. La persona que no haya recogido su dinero, daremos porque lo ha donado como donativo para el proyecto que vamos a hacer. El proyecto es que tenemos que mandar el dinero sí o sí. Es un proyecto que es una necesidad imperiosa, mucho más allí que aquí. Este año, fíjate, empezábamos la campaña diciendo que teníamos que cuidar nuestro planeta, que los más vulnerables eran ellos, que el que más sufrían eran ellos. Pero la vida nos ha respondido que vulnerables somos todos, todos. Nosotros nos creíamos que estábamos exentos, con nuestros propios recursos éramos capaces de solucionar cualquier situación. Y esta situación nos viene a demostrar que todos somos vulnerables, pero siguen siendo ellos muchos más vulnerables que nosotros. Nuestro proyecto de este año era para Madagascar, era la mejora de la educación primaria. Es un proyecto situado en una aldea de Antavique. Sus habitantes practican la agricultura de subsistencia. Son incapaces de tener un trabajo estable. Practican la agricultura de subsistencia. Son personas que están pasándolo terriblemente mal. Se iban a hacer unas aulas donde allí las distancias, como son comunas, son tremendas. Entonces, las hermanitas estas del Sagrado Corazón de Jesús habían propuesto hacer unas aulas para que los niños pasaran la semana en el centro. Y así no tuvieran ese trayecto que durante ese tiempo corren tantos peligros. Con el dinero que hemos recogido, con la fila cero, con los donativos que tenemos, los vamos a mandar porque el proyecto hay que hacerlo. Hoy más que nunca. Y nada, eso es lo que queríamos deciros. Que no hay ningún problema en recoger el dinero. Si en cualquier momento, en octubre o en noviembre, esto hubiera pasado, pues no nos dolerían prendas de retomarlo. Pero si no, ya lo dejaríamos para el año que viene. El que quiera su dinero, vamos, no hay ningún problema. Y ahora mi compañero Gaspar os dirá unas palabras. Yo quería deciros eso, lo que Nieves acaba de decir, que ha sido una preocupación enorme para nosotros la anulación de la cena. Pues era la mayor fuente de ingresos que tenemos para ayudar a las personas más necesitadas de la tierra. Yo recordaba ahora hace un momentín, hace unos años, mandábamos unos sobres de Avecren. Y mi hija me dijo, papá, eso es una tontería. Llamé a Ruanda y lo consulté. Y me dijo, papá, no te puedes dar una idea de lo que hace eso aquí. Llegan los sobres y hacemos aquí unas ollas y comen la gente. Y luego te das cuenta de que ellos con nada lo tienen todo. Y encima contentos. Nosotros seguiremos trabajando a ver si esta cena tenemos posibilidad de poder hacerla. Y nada más daros las gracias, dar las gracias al pueblo de Ásper, porque la cena estaba toda vendida. Lo que decía Nieves, que el que lo quiere dar como donativo, pues tiene un plazo hasta julio. Y si no, pasa por donde ha dicho Nieves y le devuelven el dinero. De todas formas, muy agradecidos al pueblo. Gracias.